Muy buenos días en este maravilloso miércoles, perdón, 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 en este miércoles horrible, les voy a ir describiendo cómo está el miércoles, porque mientras ustedes se incorporan, yo les describo cómo está el, les describo cómo está este miércoles, que es miércoles 18, oigan, les iba a decir 18 de enero, te dije al inicio del año, 2020, ahorita te describo el día, 2019, perdón, el mejor año de mi vida, 2019, el mejor año de mi vida, y te dije en Aprendiendo a Vivir, te voy a llevar de la mano, y cada mes te voy a preguntar, cómo vas en tus proyectos, cómo vas en lo que prometiste, mejoró tu salud, este, lograste ese ascenso en el trabajo, ríes más, tienes más sexo, amas más, tienes más dinero, que eso nos encanta, ponme ahí, ponme ahí, porque te lo dije, miren, es que lo van a ver en enero del 2020, 2020, el mejor año de mi vida, sí, bravo, y quién se acordó de volverte a acompañar, de decirte, reactiva tus metas, te lo dije el año pasado, tienes todavía 6 meses a diciembre, tienes 4 o 5 meses a diciembre, para cumplir tus proyectos y tus metas, así que, la la la, la la, hoy es Navidad, para que te actives y digas, sí, es cierto, me prometí un 2019, y lo voy a terminar de manera formidable, a mí no se me ha olvidado, ayer antier, estábamos platicando Maru y yo, ustedes saben que Maru es mi mano derecha, y yo le decía Maru, dijimos que este año iba a ser mejor que el pasado, y todavía nos falta hacer un cierre extraordinario, y no se ha ido muy bien a las dos, pero tienes que revisarlo, y ahí me vas a poner, qué es lo que lograste hasta ahorita, hasta ahorita, te voy a hablar de una actitud mental positiva, el día de hoy. Mientras incorporan, rápidamente te digo, 21 y 22 de septiembre estoy en Los Ángeles, California, con los temas, la magia del perdón, y mente empoderada. Hay un video ahí, te invito a que lo veas, por favor, y también 5 y 6 de octubre estoy en Denver, Colorado, con el curso Niño Interior, Adolescente Interior, que tú eres el primero en Aprendiendo a Vivir, que has hecho trabajos conmigo, vas a ver que ahorita va a empezar mucha gente, el adolescente interior, el adolescente interior, ah, sí, el adolescente interior, pero solamente a ti, aquí en Aprendiendo a Vivir, se te había ocurrido, tú fuiste el primero y yo te felicito. Entonces, 5 y 6 de octubre en Denver, Colorado, y voy a tener un curso que se llama Trévete a Ganar, que, este, tiene muchas técnicas de PNL, y ya saben que yo estoy trabajando PNL de conversión en todos mis cursos. También tú fuiste el primero en hacerlo. Oigan, déjenme hablarles de esta actitud mental positiva, ya que se incorporaron. Este, actitud mental positiva. Y empecé diciéndote, feliz miércoles, pásenla muy bien, ya saben que a mí me encantan los miércoles, qué bonito está el miércoles, qué cosas voy a hacer hoy el miércoles, etcétera. Y les dije, no, 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 a ver, espéreme, corrijo, corrijo, corrijo. Hoy es miércoles, ya se acabó la semana. Ah, porque ya acabaste la semana. No hice nada. Miércoles, amaneció nublado, qué feo día, la inseguridad en el país, no tengo dinero, me peleé con mi marido, mi esposa me tiene harta. Y la maestra, ¿por qué no habla, ¿por qué está hablando de actitud positiva? ¿Por qué no habla mejor de celos? Ay, no, mejor hable de cómo hacer dinero. Y se ponen a escribir. Porque están viendo de quién se van a quejar en la vida. Una, ¿por qué nada más va Denver, Colorado, a dar niño interior y, este, atrévete a ser diferente? ¿Por qué nada más va Denver? ¿Por qué no viene a Nicaragua? Invítame a Nicaragua, yo voy. Y trabajamos con actitud negativa. Oiga, ahorita más de alguno se levantó y pudieron pasar dos cosas. Una, que ya te echaste el día a perder, hasta ahorita, ahorita vas a borrar todo eso. Y la segunda es, que ya, son tres, que ya te lo echaste a perder tú solito y que lo puedes enderezar. La segunda es, que alguien ya te lo echó a perder, entre comillas, porque nadie tiene poder sobre ti. Y el tercero es, que tú se lo echaste a perder a alguien, con tu negatividad. Ay, hijo, ya sé que te vas a pedir trabajo. Ojalá consigas, porque está muy difícil, hijo. Ya ves, tienes ya un mes sin conseguir trabajo. No, hijo, está muy difícil. Yo creo que no vas a conseguir, pero bueno, de todas maneras yo le pido a Dios. Por favor, me dan ganas de sacudirlos. Ahorita que les digo que es tener una actitud mental negativa. Ayer estaba leyendo en redes sociales que alguien decía, ya quiero que se acabe el año. Ya quiero que se acabe este año. Porque me ha ido muy, muy mal que ya se acabe este año. Y rápidamente otros usuarios también. Sí, que ya se acabe, que ya se acabe el año. Y yo dije, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tienes cuatro meses, cuatro meses para enderezarlo. Ay, qué bueno que ya me voy a jubilar porque ya no aguanto más. Y te faltan tres años, tres años para enderezarte en ese trabajo en el que no sé por qué motivo decidiste quedarte. Y me dicen, uy, sí, pues usted, qué fácil. No, yo decidí cambiar de trabajo. Yo ahorita ya seré una mujer jubilada. A gusto. Pero bueno, tomé otras elecciones. Pero, ¿qué estoy haciendo? O sea, cuando digo yo ya saben que no digo, ay, Ana Luz, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mis elecciones de vida? Y cuando yo te digo, atención acá, a ver, atención acá, actitud mental positiva, no te estoy vendiendo ideas como otras versiones de, sé feliz, choqué, no importa, no importa. Mira, puedes mandármela a tu carro. ¡Bravo por la vida! Me corrieron del trabajo. ¡Ey, conseguirás uno mejor! ¡Bravo! ¡Conseguirás uno mejor! No, no, no. Eso no es tener actitud mental positiva. No me compres ideas, por favor. Yo sé que por eso les gusta mucho a ustedes este diálogo, esta conversación que tenemos, porque yo no te engaño. Me he chocado en mi carro. Oye, ¿y cómo estás? Estoy enojado. Pues sí, sí, sí es para que estés enojado. Qué injusto que porque el otro iba drogado. Te chocó tu carro. Sí, entiendo que estés enojado. No, pero además, ¿sabes qué? Estoy bien desesperado, porque los niños en la escuela, ¿y cómo no vas a estar desesperado? Por supuesto que es para desesperarse. Sí, sí te entiendo. Eso es empatizar. Y sabes que estoy muy triste, porque aparte de que me chocaron el carro, tengo muchos problemas con mi esposa. No, pues ¿cómo no vas a estar triste, desesperado, inquieto? Sí, mira, todo se te juntó en este periodo. Sí, sí te entiendo, amigo. Claro que te entiendo. Y él nos dice, al fin alguien me entiende. Y de ahí ya lo acompaño. Amigo, sé que esto es muy difícil. Dime en qué te puedo ayudar. Paso por ti al trabajo. ¿Quieres que nos sentemos a buscar otras opciones de trabajo? Por si acaso. Que tengas tu plan B. Pero mira, 10 años han hecho recorte. Ya a ti no te ha tocado. Igual y ahorita la brincas también. Sí. Y en cuanto a lo del carro, tienes que mandarlo a arreglar. No puedes andar con el carro así. Vamos buscando un buen taller. Eso es tener una actitud mental positiva. Y tú has confundido. ¿Queda claro? ¿Ustedes creen que tener una actitud mental positiva es... ¡Bravo! ¡Arreglaremos tu carro! ¡No, no! Es que yo los ve y digo, Dios mío, por favor. No puede ser cierto. ¡Oh! Arreglaremos tu... Como empiezan a hablar. Como película dobla... No película. Comerciales poblados de esos de los mejores sartenes. No se pega a nada. Bueno, cuando escuches eso de, ¡Ánimo! Sin enojarte, si tu esposa se fue, pues, ponle una buena cara a este mal momento. ¡No! Si tu marido se fue, o bueno, ¿quién sabe? O si tu marido se fue y te está doliendo. Dejen, por favor, que la gente hable. Tener una actitud mental positiva, y con esto empiezo el tema, no significa estar echando porras, echarle porras a los demás. ¡Tú puedes, Ana Luz! ¡Prado! No. Es decir, a ver, aquí tengo un panorama. Viene un recorte de trabajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar qué negocio poner. Ya voy a estar buscando otras opciones de trabajo. Les voy a decir a mis amigos, ¡ay, échame la mano! En México decimos mucho, échame la mano, que es, ¡ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ya! En lugar de estar estresado, fíjate cómo dejas crecer. Me van a correr del trabajo. ¿Y con qué voy a pagar la renta? Y el carro. Y el viaje de mi hijo. Y la graduación. Es que si me corren, vamos a perder la casa. Es que si me corren, ¿qué va a pasar? ¿Con qué voy a pagar el seguro médico? Nos vamos a quedar sin el IMSS. El IMSS aquí es el, la asistencia para las personas, la asistencia médica para las personas que trabajan. Se les llama derechohabientes. Y voy a perder el IMSS y me lo van a quitar. O sea, eso es una actitud mental negativa. No me confundas. Qué bueno que me corren del trabajo. Yo soy grande, yo sí puedo. No, no, no. No, si llegas al recorte, yo tengo mi plan B. ¿Cuál es mi plan B? Ya te lo dije. Amigos, recomiéndenme. Amor, vamos a poner un negocio con lo que me den de mi liquidación. Es que no me dieron nada. Pues con mayor razón tienes que activarte mi vida. En lugar de deprimirte tres meses. Hay que activarnos. Esto es tener una actitud mental positiva. Les queda claro porque luego se confunden y me los confunden. Y eso no me gusta. Oigan, el modelado de ayer estuvo buenísimo, buenísimo. Porque dice, el modelado de ayer decía, con siete dólares en mi bolsillo, sabía dos cosas. Que estaba quebrado y que algún día no lo estaría. La roca. Vean el modelado del día de ayer. Entonces, déjame decirte una frase que a mí me gusta mucho que dice, cuando un hombre, esto es tener actitud mental positiva. Fíjate. Atención acá, para que te lo grabas. Cuando un hombre sabe lo que quiere en la vida, los demás se hacen a un lado para abrirle paso. Te lo repito. Cuando un hombre sabe lo que quiere en la vida, los demás se abren para darle paso. ¿Cuántas cosas has querido tú en la vida y que estabas seguro y te dijeron, no lo hagas? Y es que no lo hagas y tú seguías caminando y caminando y caminando hasta que llegaste a tu meta. Eso es tener una actitud mental positiva. Y en ese trayecto, pónganme ahí. Sí, a mí una vez me dijeron, no te cambies de casa. Y todos me decían que no. Y yo me cambié de casa y me ha ido muy bien, maestra. Ahí pónganme ejemplos. De cuando tu mamá, tu papá, tus amigos te dijeron, no, Ana Luz, no lo hagas. Yo te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Yo tenía tiempo completo en la Secretaría de Educación Pública. Era orientador. Tenía mis clases. Era maestra en la Universidad de Guadalajara. Tenía mi consultorio. Bueno, yo tenía en el servicio 10 años. Tiempo completo, que son de los sueldos más altos. Y carrera magisterial, donde te hagan una compensación porque tenías carrera magisterial y tenías más nivel académico. Déjenme enderezar. ¿Cuáles aviones? Pues total, que renuncio al prestigio, a la seguridad, porque una plaza te da seguridad. Que renuncio, no sabe. Y renuncio por venirme a dar cursos de PNL. No, 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 no. Me fue como en feria de pobre. Como en el salón. Cuando estás en el salón y te hacen bullying y todos te empiezan a aventar cosas así. Pero yo sabía cuál era mi meta. ¿Y para qué renunciaste? Y fue una tontería. Tu tiempo completo. Tu carrera magisterial, donde se paga más porque tienes más nivel académico. Bueno, no, 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 no. Yo nada más sentía el borrador, el piso, el cuaderno, el libro. Y así, así empecé a caminar. Y entonces hubo un amigo que amo, que amo, César Vidal, César Uribe, mi mejor amigo del alma. Mi amigo del alma. Y me dijo, ¿renunciaste? Le dije, sí. Dice, qué bueno, te voy a ir muy bien. Y en ese momento sentí que me volvió el alma al cuerpo. Porque mi mejor amigo me dijo que estaba bien. Aquí tenía a mi mejor amigo diciendo que estaba bien. Y aquí tenía otro mejor amigo diciéndome, no, la regaste, ¿por qué hiciste eso? No, no, no fue. Entonces, acuérdate. Cuando tú tuviste ese proyecto y pónmelo ahí. Tuviste ese proyecto y te decía, no, no, va a hacer ese negocio. Estás mal. Y sentías como el borrador, la, bueno, ahora son marcadores. Ahora ya no es la, no es la, no es la, no es la, no es la pisa. Y sientes como te aventaban el borrador, el cuaderno, los libros, todo, todo encima de ti. Pero se abrieron porque tú sabías hacia dónde ibas. Eso es tener una mental, una actitud mental positiva. Y fíjate, no ibas, ja, 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 avírtame más cosas. No, ibas a punto de doblarte, a punto de estar en la derrota y dijiste, no. Eso te invito ahorita a que hagas. Tienes septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Mi negocio lo empiezo el año que entra. Ya se va a acabar este año. ¿Para qué? Ay, me emocioné. Por allá va a caer la, la racada. Este, mi negocio lo empiezo el año que entra. Este año ya se va a acabar la dieta. Ay, ahorita ya para qué. Le empiezo el año que entra. Ahorita ya se va a acabar. Yo les digo a los que quieran poner un negocio, esta es la mejor época del año. Todo el mundo gasta y gasta y gasta, invierte, invierte. Ya andas viendo todavía el aguinando. Ya ves que en diciembre te dan un extra en tu trabajo. Todavía no llega. Y ya estás de amargado con una actitud mental negativa. Ahora que me llegue el aguinando, ya me lo gasté. No me alcanza para nada. No tienes mala suerte. Es tu mala administración. Atención, acá. Tu mala administración mental. Y así no vas a tener absolutamente nada. Oigan, los que se quieran inscribir, al curso de Los Ángeles, sábado y domingo estoy ahí. Sábado con la magia del perdón. Ejercicios de PNL, perdón con reconversión. Ay, ustedes perdonen, pero traen unos ejercicios de perdón con reconversión. La primera vez que vas a tomar ejercicios de perdón con reconversión. Soy la primera que lo estoy haciendo para ponerlo en tus manos porque tú eres de Aprendiendo a Vivir. Y al día siguiente, el domingo, te voy a hablar de Empoderada Mente. Mente Empoderada. Con ejercicios que es para limpiar y limpiar tu mente. Y ahora sí que venga el dinero. Limpio y limpio mi mente de toda esa basura mental. Y ahora sí que venga el amor, la salud y lo que andas buscando en la vida. Entonces, maestra, ¿cómo puedo hacer para desarrollar una actitud positiva? Mira, pero ya entendí, maestra, que positiva no es nada más estar ja, 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 ja. Hay gente muy positiva que no se carcajea como yo, ¿eh? Y entonces ves una gente seria que siempre está cumpliendo sus metas, sus proyectos. Y es una persona que está en paz, en serenidad, con bienestar, que se compró una camioneta nueva, preciosa, y no la anda paseando por todo el barrio para que vean ni camioneta. No, esa persona tiene una actitud mental positiva de decir, he trabajado mucho, merezco darme este lujo, quiero darme este lujo porque tengo para darme este gusto. Y no sube en sus redes sociales, ¡mi camioneta! No lo necesita, es una persona con actitud mental positiva. ¿Qué es la actitud mental positiva? Es un estado mental que involucra tus creencias, tus sentimientos. Y que esas creencias y esos sentimientos van a determinar tu comportamiento y, por supuesto, las decisiones que tú tomas. ¿Cómo la puedo desarrollar? Observa tus pensamientos. Observa tus comportamientos y cambia de hábitos. Si tú tienes un pensamiento negativo, sin causa aparente, toma el control de tus pensamientos. No permitas que tus pensamientos negativos te controlen a ti, tu cerebro y todo tu cuerpo. El pensamiento pesimista es un hábito que has desarrollado durante muchos años. Sin embargo, todos los hábitos los podemos nosotros cambiar. En empoderadamente, voy a romper con esos pensamientos negativos que te arruinan la vida. En el curso de Los Ángeles te voy a explicar por qué. A lo mejor estos pensamientos ni son míos. A lo mejor son de mi abuela, de mi papá, del bisabuelo que no conocí, pero ¡ah! ¿Cómo me contaminó? No puedes vivir con esa negatividad que no es tuya, porque eso no te empodera mentalmente. Es el absurdo. Yo he escuchado algunas personas, no todas, algunas personas que te dicen que es estar empoderada mentalmente. ¡Tú di que sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No lo suelgo! ¡Grita más! Eso no es empoderarte mentalmente. Empoderarte mentalmente, como lo vamos a ver en el curso del domingo, es cómo cambio de esa actitud mental negativa, porque hay una realidad. Yo no niego la realidad. No la niego. A lo que sí me niego es a rendirme, a que todo tiene que estar mal, el negocio va a quebrar, esto no va a resultar, la relación ya valió. No, a eso sí me niego. A eso te invito a que te niegues. ¿Y sabes qué necesitamos? Mucha gente con actitud mental positiva, con un cambio de pensamientos que diga, eso es lo que quiero y voy a caminar por ahí hasta que el mundo se haga a un lado. Y si no se hace a un lado, yo voy a ir y voy a ir caminando, caminando, sorteando los escollos, las piedras del camino, hasta llegar. Ahora, eso es tener una actitud mental positiva, el reconocerte a ti mismo. Y no es nada más utilizar afirmaciones, estoy muy bien, ¡eh! ¡Mi campeón! ¡Mi campeón! ¡Sale! No, 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 no. Yo puedo tener tres años diciéndote, campeón no vas a salir adelante, no sirve. ¡Basura! Cada programa te doy una herramienta, cada transmisión te lleva una reflexión. Por eso hoy te digo, ante tus pensamientos negativos, pensás, son realmente míos, o son de mi mamá, o son de mi abuelo, y los voy a soltar. Esta actitud negativa con la que amanecí hoy y que le echa a perder el día a mis hijos, les pido, señoras, ¡ay! Sus hijos, amo a sus hijos, por favor, señoras, señores, por favor, cuando lleven a sus hijos a las escuelas, no los vayan regañando. Ya cuando regresas, hablas con él, le dices, hijo, no puedes estarte levantando tarde, hay que ser puntuales. Regresando, le dices lo que quieres. Y me dicen tristemente, es el único momento que tengo en el día para hablar con él cuando lo llevo a la escuela. Es que tristeza. Por eso lo prueba, por eso se deprime, por eso está mal. Imagínate todos los días ir a su escuela regañado, todos los días. Yo tengo un caso, yo, yo lo viví, yo lo viví, por eso te lo pido. No le cuentes tus dramas cuando lo lleves a la escuela. Tus problemas son tus problemas con tu trabajo, con tu esposa. Tus hijos no son tus amigos, son tus hijos. Tus hijos que no carguen las broncas tuyas. No, no hagas eso, por favor. Voy a hacer un alto, voy a hacer un alto para que aquí me pongan, Fernanda. Me encantan estos días cuando lo escucho y día a día adquiero enseñanzas y me quedan cada vez más claras las cosas. Muchas gracias, Fernanda. Saludos hasta el Estado de México. Oye, Fernanda, 9 y 10 de noviembre voy a estar en Mexicali. Mexicali, 9 y 10 de noviembre. Vete a Mexicali. Salud y reconversión va a estar buenísimo el curso. Vete, por favor, Fernanda, ahí te veo. Daisy, ¿cómo estás? Lucía, Johanna. Ah, ahí está Maru para también ayudarlos a inscribirse a estos cursos presenciales. Aquí está, esto es lo que estoy buscando. Rosy, la pareja me dijo, ya no sigas estudiando en la universidad. Y no le hice caso. Seguí y me titulé. ¿Por qué? Rosy dijo, a ver, se me hacen un ladito, por favor, porque yo voy por mi título. No sé ustedes, pero yo, yo voy por mi título. Y la gente que hemos estudiado o cambiado de trabajo o logrado una meta, no lo hemos tenido fácil. Pero sabía, sabía Rosy, Rosy Reyes lo que quería. Porque, hola, ¿cómo estás, Jorge? Te abrazo con mucho cariño. Lourdes, nos vemos en Los Ángeles este viernes. Pemar, Teresa, Yolanda, Rizazán. Ay, mi querida Rizazán. Oigan, este, el otro día me estaba acordando con Maru. Cuando yo empecé a transmitir, y te vuelvo a dar las gracias, Rizazán. Este, Rizazán era, creo que era la única, creo que era la única que entraba a la Rizazán. Y yo me asomaba y tenía tres reproducciones en el día. Se imaginan lo que, ay, ahorita ya ando mil, pasadas las mil. En unos videos tengo veinte mil, setenta mil, en otros tengo cien mil. Pero al principio, nomás Rizazán y yo estábamos. Por eso la menciono tanto, porque le tengo mucha gratitud por la fe que me tuvo. Por favor, comparte este video. Porque quiero decirle a tu hermano, a tus amigas, a tu familia, que conservas una actitud mental positiva. Que si tienes un proyecto que te guste, sí, sí vas a llegar. Al principio nadie te va a hacer caso. A mí nadie me hace acaso. Y Rizazán te lo puede decir. Era la única que entraba, Rizazán. Y a lo mejor un día entraba uno de otro a otro. Y seguí, y seguí, y seguí. Soy necia, soy terca, soy aferrada. Eso lo aprendí yo de mi sol. Me decía, le decía, yo eres un hombre brillante. Me decía, soy terco. Eso, te lo digo. Hay que estar ahí presente, presente en tu sueño. En lo que tú deseas. Por favor, comparte este video. Quiero decirles, amigos, que así empecé yo, de cero, de la nada. Y a seguir. Y que el mundo se aparte. Porque tú, tú vas por más. Entonces, Rizazán, mi gratitud de siempre. Marlene, muchísimas gracias por el comentario. Ahí está Perle Hernández. Coral Sánchez te puede escribir. También Maru. Maru está presente para ayudarte a escribir en los cursos. Pero Coral Sánchez. Está ella en Denver, Colorado. Con ella voy a trabajar. En ese curso. En ese curso. Ve a estrenar. Toma el primer vuelo. Y váyanse a Estados Unidos, a Los Ángeles, a Denver, a tomar esos cursos. Porque después se van a arrepentir. Con Coral Sánchez en Denver, Colorado. Saludos hasta Perú. Quería ver si alguien más. Leti, me encanta que sea. Y tú también te me aferras, Leti. Tú también te me aferras. Te veo, ¿eh? Allá te veo en Denver, Colorado. Lucía, muchísimas gracias. Amo, amo tu comentario. Dice que Dios la bendiga. Muchísimas gracias. Oigan, voy a irme al saludo ancla. Al saludo ancla. Pero por favor, por favor, aferrate a tus sueños. Te van a criticar. Sí, sí, te van a criticar. Claro que te van a criticar. Critícanos a los artistas. Que no te critiquen a ti y a mí. Ayer vi un programa. Cierro con esto y con el saludo ancla. Que me encantó, ¿eh? Estaban entrevistando. Eran tres actrices muy famosas de aquí de México. Y le dicen a una de esas actrices. Así en un comentario por las redes. Y me dio mucha risa. Porque le dicen tú en el comentario. Fulanita, tú deberías de ser menos estructurada. Y entonces volteé y le dice. ¿Y tú quién eres para decirme qué es lo que yo tengo que hacer? Y yo me quedé y dije. ¡Guau! ¿Qué respuesta le acaban de dar al metiche? Porque metiche estaban diciendo ellas también, ¿no? Dice, tú deberías de ser menos estructurada. Un usuario de las redes. Y le dice ya. Y tú, ¿quién eres para decirme lo que yo debo de cambiar? Y hoy te lo digo a ti. Esto es tener una actitud mental positiva. ¿Quién eres tú para decirme que yo no puedo cumplir mis sueños, que yo no puedo lograr mis metas? ¿Quién eres tú para que yo me derrumbe con un comentario tuyo por tu amargura, por tu actitud mental negativa? Porque una persona con una actitud mental negativa siempre se está fijando en lo que no hay. Por eso no avanzas. Hoy, como lo dijo Neil Donald Walsh en la cumbre, hoy fíjate en lo que sí hay. Deja de sufrir por lo que no tienes. Agradece lo que ya tienes. Y agrego yo. Y si agradeces lo que ya tienes, entonces, entonces, tu vida va a cambiar con esa actitud mental positiva. Para complementar este tema, puedes ver muchos de mis videos en mi canal de YouTube, Ana Luz Velasco Flores. Entonces, yo soy Velasco Conceca. Saludo a Ancla. Saludo a Ancla. Fíjate qué hermoso. 2019. El mejor año de mi vida. ¿Ya lo notaron? 2019. El mejor año de mi vida. Y tengo cuatro meses para hacer un cierre extraordinario. ¡Chérez! Eso es tener actitud mental positiva. No olvidarme de lo que dije en enero. De lo que me dijeron. ¡Ay, sí! 2019. Y aquí vamos a estar. ¿Quién está? Nadie. Solamente el grupo de Aprendiendo a Vivir. Vamos. ¿Sí? 2019. El mejor año de mi vida. Y tengo cuatro meses para hacer un cierre extraordinario. ¡Yes! Bravo. Eso es tener una actitud mental positiva. No derrotarte cuando faltan cuatro meses. Es como si te faltaran cuatro metros para llegar a la meta y dijeran, ¡No! Cuatro metros. ¡No! Mejor otra carrera. En el otro maratón. Corre. Camina. Trota. Pero vuelven estos últimos cuatro meses extraordinarios. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Y que hasta nuestro próximo encuentro Dios lo sostenga en la palma de su mano. Muchísimas gracias. ¡No! 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 ¡No!